Música 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 Vean este secreto Los monos ¿Dónde están? Voy para allá Aquí están Es una familia gente Es un logro gente Se los dieron No ¿No les llegó? Antes tienen que estar ustedes acá ¿Y cómo nos subimos, Mike? Sí, aquí, de ladito Con su imaginación Ya vi Reporten a Mike, gente Ah, nada, ya tardaron Pues no hacen nada, Mike Me voy a emputar, lo sabes Son monos, gente No puedo subir, me cago en la puta Logras a desbloqueado Logro desbloqueado Que no tengas un mono, Juan Wey, además que estoy todo lagoso Brinco y... No me dio ni un logro A mí me dieron un logro Ahí está Vámonos 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 Nap, tú moriste nada más No, vamos a morir ¿Cómo murió? Se voló Quería hacer su chiste Uy, hay Franco Hay Franco, hay Franco, ahorita lo liquidamos Ya vi uno, ya vi uno No, no puedo, wey Estoy muy, estoy muy, muy Franco ¿Cómo le hacías el doble zoom, Rack? Ah, ya vi ¿Cómo qué? El doble zoom Ah, la bestia Wey, what? ¿Qué pedo con la granada, wey? Que quede vivo, que se haga para atrás Mike O Rack, hazte para atrás Morió Rack, Rack, Rack Está bien Arriéndote, Rack Arriéndote ¿De qué hablan, chavos? ¿De qué hablan? Yo los reviento, wey Yo los carreo Ah, pues ya me quitaste mis cosas Abajo está Mike No sos Pero acá estamos Estás inútil De toda la goza que no puedo hacer nada, wey Ok, wey Muere, 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 chaval, muere Cuando vean el video No voy a entender A lo que me refiero De acero este chacal, gente En el 1 era cuando La pinche pinchitos era la chida, ¿verdad? Aquí le bajaron El 1 y el 2, wey Claro Matabas Brutes Galopando Como en la primera misión Los domabas antes que te pellen Que sin munición Me cago en la puta Me mataron por pendentos Por robarte mis armas, wey Acá está el láser De no sé qué estupidez El láser de la muerte Que Mike, wey ¿Te pillas todas las granadas? Si, no me equivoco Por aquí había un ¿Cómo se llama? Un sniper Ah, sí Aquí abajito era Acá Aquí Me gusta la turra Aquí yo tengo mucho lag La neta no lo puedo usar Aquí está No muy lagosa ¿Quién quiere un rifle de gas? Me acuerdo que Algo hice acá, wey Aquí hay otro sniper, Mike ¿No quieres? No, no, no Deja que Pues yolo Estoy lagoso Agarra sniper Si están mejor los respawns, eh Como la primera visión Que agarramos Mike y yo Nos matamos al negro ¿Verdad, Mike? Ah, sí Y nos encerraron Eh, muéstrate Pilla yo solo Rebotó Rebotó Lo aplaqué Sí Un melite Pero en el 1 y en el 2 Veías un melite Y te acercabas Como mierda Pegaba Puto enano Ahora lo ves Y corres Es que en el 1 Se morían los delites Y se hacían piedritas Los enanos En ese gel Nunca se ha podido Cebar la granada ¿Verdad? ¿Cómo cebar? O sea, cocinar Perdón No, no, no Aquí hay otra calavera Hay que matar a Tartarus Sí, güey Hay que matarlo desde aquí Córtalo 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 el video, güey Mata el martillo, güey Ya activó su inmortalidad No, ya no, Mike Era, era Lo debíamos de matar rápido Para que no activara su inmortalidad Agarra el sniper, Mike Yo soy muy lagoso Ahí está, cabra Ok, ok Esta la agarro Está muy hardcore Esta parte, güey Nada más me acuerdo Que esta parte Está muy hardcore, güey Demacia Tú ven a los snipers Gente, ¿qué les pasa, güey? Hay unos putos snipers Que no me dejan Ni asomarme, güey Ahí te va el kill a uno Ya, ya, ya Deja, brinco A ver si hay otro Hay otro Uy, justo en la cabeza Uy, ni te vayan a matar No, chica tu madre, Mike Me hiciste respawn para abajo Ah, no, fue Ragnar Chica tu madre, Ragnar Me hiciste respawn para abajo De todos modos Tenemos que bajar, loco Sí, pero no Está todo Me debería de dar un logro Por morirme más de 100 veces Si, si había uno De hecho, güey Pero este era en Ninja Gaiden Te deberías sacar un Ninja Gaiden remasterizado, ¿no? Para ver Nada, es que el 3 que sacaron No los jugué Pero me dijeron que no No rifaba, güey Tengo ganas De jugar ¿Cómo se llama? Que porque ya las armas Las otras armas Las tenías que comprar Oye, Ragnar ¿Y si sale el Borderlands Para Wano Baja a comprar ti, güey? Nunca lo he jugado, güey Está chido, güey La neta Mike jugó el 1 Sí, no, Mike No, el 2 Jugamos, ¿no? No, el 1 Ah, creo que sí La neta no me acuerdo Güey, ay, me lo ¡Ada, perra! No mames, puta Te tragaste todo El pinche Poké, güey El Poké hoy, no más El Poké Está abajo de usted Es como verga, no sé Hay un hoyito, güey Chinga tu madre Chinga tu madre Ve, Ragnar Si se solucionan así En el video Saben que yo te maté Sí, ya vi Pero fue la ¡Qué mundo animal! ¡Tú matas! Verga, güey No se puede ¿Quién se llevó el martillo? No sé Yo no Hay que esté menos lagoso Que agarre el martillo, güey Porque la neta sí Yo te volaste Creo que lo tiraste al agua Es más No, güey No me lo volé, te lo juro No le hemos matado, güey El que mataban fue ¿Cómo no, güey? Lo reventé, güey ¿Con granada? Sí, igual lo reventé Le di en todo el hocico, güey Yo no lo agarre, güey Este no es ¿O sí es este? Hay dos, güey Es un nada más Y si lo matábamos Antes de que Hiciera inmortal, güey No, no lo Te dabas tú Esa hueá inmortal, güey Vamos por arriba, Mike A buscar el Están jugando, gente Ah, sí, sí ¿Cómo que están jugando? Ya lo sé, Mike ¿Qué es un juego? No, no había nada acá arriba No ¿Cómo está, biches? Ahí tengo que reventar a este Mike ahí En la party Ya está, yo estoy, yo estoy Yo lo maté Para que vean que él Sí mata, güey ¿Ya ves eso? ¿Ya ves? ¿El cráneo está aquí adentro, gente? ¿Dónde? 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 Ah, es verdad Ah, está que hay un cráneo En la parte de arriba ¿Pero cómo subimos? Está el chavo, güey ¿Por acá? No me acuerdo, pero Me acuerdo que estaba aquí arriba, güey No me acuerdo cómo subir, güey No, 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 no Está aquí, está aquí, miren Yo sé dónde estás, locos Está ahí, está ahí Andas, güey, donde Mike disparó, güey ¿Por acá, por acá? Solo présteme una Présteme una cabeza, güey Espéreme, espéreme, espéreme ¿Por acá? ¿Por acá? Tengo alguien en mi espalda ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué verga, güey? No se sube ¿Quién es? ¿Es ese bastardo que está encerrado? No muere A ver, a ver una forma, Rack Súbete a mi chomper No, 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 aguanta, aguanta Voy por mi calavera Ah, me caí con esos pendejos Dame el cañón brut, perro Él lo tiene, ¿verdad? Yo tengo esto para subir, güey Tíralo Yo tengo el cañón brut Ah, sí, sí lo tengo Pero ¿dónde está? ¿Cómo subes, Rack? ¿Cómo subiste, Mike? ¿No está el cráneo ahí, güey? Debería estar el cráneo ahí, güey Aquí debe estar, ¿verdad? ¿Sigue? ¿No? ¿Sí, güey? Aquí está Uh, qué hermoso Espérate, Mike, para que lo vean Ahí se los tiro, ahí se los tiro Ahí se los tiro Para que lo vean Ah, Rackner es un pendejo, güey, por acá Rackner, da toda la vuelta Por allá te subes, güey Hoy no me dieron ni un logro Ya lo dieron, güey No me lo han dado Pero es que solo es uno por misión, creo, ¿no, loco? A mí me dieron el logro, güey A mí no me han dado, güey ¿No? A mí no me han dado A ver, doctor Laps, güey No, a mí no me dieron el logro, tampoco ¿Cómo no? Mira, revisa, güey, en tu tutorial de logros, güey A ver, ¿cómo revisa? Vamos a soltar a esos pendejos, güey Ahí está, ya viste Me subí por este lado, güey ¿Quién está de darse la vuelta? Y se ha ragnado, terco, güey Para lo que no sabía Se podía subir por allá, chavos Y ragnado se hizo media hora para poder subir por acá Pero subí, güey, subí, güey Aferrado Libera el logro No, no me dieron el logro, se pasan A ver, dale Pícale, güey, sí, 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 güey Ahorita lo buscamos en normal, güey Mira, dale logros, güey Y dice Aguanta, güey, está abriendo esta güey No me cortes al cinematic y ya, güey En el que busque mi logro Bueno, no, esta güey es otra, o mejor me salgo Ahorita que acaba la misión ya es lo último Ahorita lo vemos, si no lo volvemos a sacar Ragnaron, necesitamos de tu fuerza Mira, una es la calavera de hierro, güey Y el otro La primera fue la de cie... La primera calavera que agarramos fue la de ciego, güey Y la otra es la de hierro, la que acabamos de agarrar Y el logro que nos dieron por encontrar a los monitos es el eslabón perdido Ragnaros, necesitamos de tu fuerza Ya, ya lo estoy matando, güey, ya lo estoy matando Esos chavos, gente Uno los debe de carrear Ahí está, me acaba de dar un logro, güey Me dieron un logro igual a mí No puedes pararlo Igual a mí No puedes pararlo ¿Ves cómo no nos dieron en el anterior, Ragnaros? ¿Cómo no? Revisión tutorial, a mí sí me lo dieron, güey Que no salió A mí sí, güey Qué terco, qué terco, Dios Yo tengo dos logros de dos cráneos, güey Checa mis logros ¿Cómo los checas? Ahorita, Magick, ahorita lo vemos, vamos a acabar la misión Ves, por detrás ya el logro nos mataron a todos, güey, ya Ahorita lo vamos a dar Ahorita lo van a dar otra vez Aferrado, Magick, a su logro, güey Maldito logro, dámelo Es que sí lo dieron, güey Por desesperado, güey Se lo dieron a Ragnaros La paciencia es una virtud, people Ni siquiera lo agarró Te dije que lo dejaste ahí, Magick Esa calavera será mía Creo que hay un logro por acabarlo con la calavera en la mano, ¿no? No, güey, eso no existe, loco No, si había uno Había algo de que acabar una misión con la calavera, güey Tomame, güey, me caí con un pendejo acá Ahorita los voy a machacar a todos con el cráneo, güey Van a ver, güey Aguanta, aguanta Ayúdeme, güey, hay uno de esos grandotes acá Checa Toma ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién está metiendo? Agacho en el, como, de señal de victoria, güey Cerrar Oh, oh, brinca, moro ¿Cómo subo la escalera? Porque nada más te paras y haces para arriba, Ragnaros Es cierto, güey, se baja, güey Ah, no mames, güey, ya no estaba ahí arriba, güey Ah, no mueras, Rack Ah, para que se mueren Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué nos morimos? Nada más se estorban, nada más se estorban Mátalos, matalos, oye, son inmortales ¿Cuál es tu tiempo estimado? No pasa nada, solo si mato al negro, ¿verdad? No muere Johnson, güey, es inmortal, güey ¿A poco? Solo te, te lamenta ¿Te está, güey? ¡Viene un phantom! Ah, ya me dieron el logro ¿De qué? ¿De la calavera, güey, después de? Sí, güey Neta, no te veo, güey Ah, no es cierto, no, 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 no Ya mate todos, viste, que matas son, güey Eres muy pro, Rack, no eres Pero quítate, güey, te estoy disparando No, 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 no Mira, acá hay uno, encerrado, Rack Aquí, bájate, bájate Aguanta, aguanta, voy a comenzar Ah, te puso loco ¡Volde! Nooo Ahí les aventaron un escudo, un brudo, tú, güey Dallez básicos Ahora sí, quién es La cabeza ¡Uy, qué hay que! Mike sigue buscando a su puto logro, te lo apuesto No, güey, estoy aquí contigo Hoy sí cayó, güey Bien, la hice explotar con una granada, güey Soy todo un error Si en el uno y en el dos se podía hacer eso, güey Sería épico Épico Miren, miren, súbanse, súbanse, súbanse Hazle que se hunda Con el Titanic, gente Ragnarro rando, güey Mira, ¿dónde ando, güey? Te tiro una granada, Ragnarro Estoy arriba de esa güey, güey No, me caigo, güey ¿Quién te disparó? Yo ¿Te moriste ya? Güey, era como el Titanic, güey Ya, bueno, sínteme Si llegó Este es el expreso de las 9.30 ¿Qué hace? Ya en fin Lista Ya aquí acabó la misión, ¿no? Sí, de aquí acabó Easy 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 Naps Nada, pues que reo, chavos Ahora ya titulo Calaveras, monos, everywhere Y con esto sacamos 4 logros Que solo nos dieron 3 Checa mis logros Nap Ni siquiera estabas arriba ¿Cómo es que te lo dio? Porque, o sea, el logro lo dan para todos, loco Le dio pena Ya Eh, ¿va a seguir la siguiente misión o se va a pausar o cómo va a ser? No sé, o sea, vamos a pausar No sé, pero No sé, pero No sé, pero No sé, pero Yo estoy al baño y hacer unas cosas No, 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 porque cuando la acabamos Aquí, luego, luego hay un cráneo, güey Nos íbamos al marcador, ¿no? Bueno, creo que íbamos a como un marcadorcito, algo así Es lo que me acuerdo Sí, esos eran los viejos tiempos Aquí, aquí hay un logro, luego, luego Mira, ya me dieron otro, güey ¿Dónde? Acabamos de perder los cráneo ¿Quieres cráneo? ¿Quieres cráneo, güey? Sí, claro Ahí debe ser donde está En la viga, en la viga, en la viga ¿Quieres cráneo o tienes cráneo, güey? Ya, yo no me acuerdo, piche Ahí me caí El cráneo más fácil que se puede sacar, güey No tienes que subir ahí, Mike Ay, sí El más fácil de nadie se puede subir ¡Ay! ¡Ay! Quítate Es que nada más se estorba, Mike Date, marico Lo tengo Los voy a machacar a todos ¡Dámelo! 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 No, no me dieron ni un logro Ya, ya, ya me dio el logro, ya me dio el logro Pero el anterior no me dio nada ¡Ah! Ojo morado Pues bueno, chavos, eso ha sido todo de la parte de Mejor que Rock Eagle Es el tiempo de box Ven acá, Mike Pelearlo Pero bueno, chavos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video ¡Ay! Tire mi cráneo Nos vemos hasta la próxima Y... Comenten y ya saben Qué pedo Todo lo demás Eh, me acompañó Michi Bueno, gente Cuídense Eso ha sido todo GG Nos vemos hasta el próximo capítulo Síganos con más cráneos Golpealo, Mike Revíntalo, revíntalo ¡Déjeme terminar, carajo! Revíntalo, revíntalo, revíntalo No, ahí, ahí, ahí Nos proyectemos juegos de azar y mujerzuelas Pero, macho, eso ha sido todo Nos vemos hasta la próxima ¡Bye! ¡Bye!